Ahora hay que ver cómo empieza a funcionar el gobierno talibán, qué va a hacer la comunidad internacional y sobre todo qué fuerza va a tener ese gobierno talibán. Ojo porque en sus manos, Josueco, ellos tienen ya un amplio arsenal militar, lo que ha dejado en la zona de Estados Unidos. Sí María, porque andar con prisas nunca fue bueno y si no que se lo digan a las tropas estadounidenses. Fíjense en estas imágenes, la rápida evacuación de los soldados en Afganistán, casi sin tiempo para realizarla de forma planificada, ha supuesto un problema colateral. La cantidad de armas y material que, cedidas a las tropas afganas durante estos 20 años, ahora ven cómo se han apoderado de ellas los talibanes. Y el motín no es pequeño, los talibanes cuentan ahora con varios vehículos militares, entre ellos 22.000 4x4, tienen aquí 634 blindados, 1.117, 115 vehículos antiminas, 42.000 furgonetas y hasta 8.000 camiones. Pero los extremistas también cuentan con poderosas armas como son 358.000 rifles de asalto, 64.363 ametralladoras, más de 126.000 pistolas, 176 piezas de artillería, más de 16.000 gafas de visión nocturna y más de 162.000 radios. Pero hay más, también cuentan ahora con un transporte aéreo como son 33 helicópteros MI-17, 33 helicópteros Black Hawk y 43 MD-530. Y aviones de combate también, aquí los tienen a continuación 4C-130, 23 Embraer Super Tucano, 28 Cessna 208 y hasta 10 Cessna AC-208. Un tesoro militar que ahora está en manos de los talibanes y que según la Comisión para la Reconstrucción de Afganistán, tendrían un valor de 18.000 millones de dólares, algo más de una quinta parte del total invertido por Estados Unidos en Afganistán, para equipar María a los militares afganos desde 2005.